Ahora vamos con un cuento de barranquillas, de bateras, de tráfico de recuadra. No te sigo corriendo, lamentablemente. Un cuento de aquí. Un cuento de África. Un cuento de aquí. 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 ¡Con los equipos dos! ¡Con el rock! ¡Puesto! ¡Veada! ¡Aquí por esta final! ¡De burrero! ¡Nada! ¡Bien! ¡Burrero! ¡Nada! ¡Contacta con él hermano! ¡Que te dan la mano! ¡Vamos! ¡Llevia! ¡Que te dan la mano! ¡Veía a mí que comer! ¡Pero que hasta donde puedo! ¡Se lo que quería hacer! ¡Prefiero el parejo! ¡Todo esta chipe para practicar y perdor! ¡Pero que llevaremos la hora! ¡Abrinar un patrón! ¡Una esquina de aflita! ¡Una de nave! ¡Abrinar un patrón! ¡Abrinar un patrón! ¡Veamos! 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 ¡Gracias!